Fue el día de ayer cuando Ingrid Coronado dio por terminado su ciclo en el programa Venga la Alegría luego de 10 años ininterrumpidos en el matutino de televisión azteca. La conductora entre lágrimas de alegría y nostalgia a la vez, se despidió de todo su público acompañada de todos sus amigos y compañeros. «Debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está haciendo una decisión fácil», señaló Ingrid visiblemente con muchos sentimientos encontrados. Al término del programa Venga la Alegría, la bella Ingrid Coronado compartió una serie de fotografías con todos sus amigos, compañeros y personal del staff del matutino, donde dedicó a todos ellos palabras de afecto y agradecimiento. «Tantos años, tantos momentos, tantas personas increíbles y tanto cariño a lo largo de este tiempo en Venga la Alegría, siempre voy a estar inmensamente agradecida con la vida por haberme regalado la oportunidad de haber podido compartir tanta alegría con todos ustedes». En otra publicación, Ingrid Coronado manifestó, «Hasta que nos volvamos a encontrar, espero en la vida verlos amar, reír, soñar, llorar y disfrutar». Ingrid Coronado comentó que ante su salida de Venga la Alegría, y la pausa que hará en su carrera profesional, se dedicará a ser mamá, muchas veces me han preguntado que si ahora ya no voy a hacer nada y no, ahora voy a ser como ustedes, voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos. En esta nota, redes sociales Ingrid Coronado Venga la Alegría. Ingrid Coronado Venga la Alegría.